Aplicando lo último en diseño de rotores y la tecnología de acabado de perfiles de precisión, el compresor Unigy proporciona los mayores caudales y rendimiento energético. Los rodamientos de rodillos cónicos dobles son simplemente los mejores para obtener unas prestaciones estables, durabilidad y fiabilidad. Para comprimir el aire, los rotores helicoidales deben estar ubicados en una carcasa con orificios de admisión y de escape. El aire de entrada es atrapado en la cavidad formada por los rotores. El volumen de estas cavidades se reduce a medida que el aire avanza hacia el orificio de escape, desde donde, una vez comprimido, pasa a la carcasa. El refrigerante Ultra Plus se inyecta para realizar las funciones de lubricación, sellado y eliminación del calor de compresión. Este fluido mejora la eficiencia de funcionamiento, reduce la frecuencia de los rellenados y aumenta los intervalos de cambio del refrigerante. Un filtro situado en el circuito de refrigerante elimina cualquier partícula de suciedad antes de la inyección en rotores y rodamientos. La carcasa del módulo compresor combina el tanque de refrigerante y una cámara previa de separación. Los pasajes internos del aire reducen caídas de presión y eliminan las problemáticas mangueras y conexiones en el aire. Un cartucho final de separación de alto rendimiento elimina la contaminación del aire de salida y retiene el refrigerante en el compresor para que pueda ser usado nuevamente. El IntelliDrive incluye un motor de inducción sobredimensionado eficiente y fiable, completamente integrado y con transmisión directa al eje compresor. El IntelliDrive incorpora un variador de frecuencia que controla la velocidad para suministrar al sistema la cantidad correcta de aire y ahorrar energía. IntelliDrive elimina el uso de componentes de desgaste como correas, volantes, engranajes o acoplamientos. El arrancador eléctrico y su cableado se sustituyen por el eficiente variador de velocidad. El funcionamiento mejora con el arranque suave, que limita la intensidad en el arranque, proporcionando una aceleración suave que asegura una larga vida mecánica y permite arranques frecuentes. Para reaccionar a una demanda adicional del sistema, el Unigy aumenta su velocidad. Cuando se requiere menos aire, Unigy desacelera para ajustarse de forma eficiente a la demanda, sin ciclos de carga vacío y sin necesidad de aumentar la presión del aire almacenado. Unigy desacelera para ajustarse de forma eficiente a la demanda, sin ciclos de carga vacío y sin ciclos de carga vacío y sin ciclos de carga vacío y sin ciclos de carga vacío. Unigy desacelera para ajustarse de carga vacío y sin ciclos de carga vacío y sin ciclos de carga vacío.